Construcción de las rectas secantes. En este video te presentaré la construcción de rectas secantes que se aproximan a la recta tangente a la gráfica de la función fdx en el punto de tangencia t. Para ello, colocaré un punto a sobre la gráfica de la función. Este será un punto móvil que desplazaré en dirección del punto t durante varios pasos del proceso de construcción. Se traza una recta secante con los puntos a y t y se construye la recta tangente en el punto t. El punto a pasa por infinitos puntos sobre la curva mientras se desplaza en dirección del punto t. En consecuencia, se generan infinitas rectas secantes. En esta imagen se muestran sólo algunas rectas secantes. Observa que conforme el punto a se aproxima al punto t, las rectas secantes se aproximan a la recta tangente en el punto de tangencia t. Con esto en mente y con el apoyo de tu intuición matemática, reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite de las rectas secantes cuando el punto a se aproxima al punto t? ¿Puedes hacerlo en 5 segundos? En efecto, el límite de las rectas secantes cuando el punto a tiende al punto de tangencia t es la recta tangente. Este límite lo representamos con la siguiente expresión. La expresión indica que el límite de las rectas secantes a t cuando el punto a tiende al punto de tangencia t es la recta tangente a la gráfica de la función f de x en el punto t. Espero que el video te sea de utilidad como el primer acercamiento al concepto intuitivo del límite de una función. En el material, ampliaremos, reforzaremos y profundizaremos este concepto. Para ello, te invito a que revises la segunda parte de este video, que tiene como propósito obtener la pendiente de la recta tangente. Gracias por ver el video.